Al elegir un hábitat es importante que tu tortuga pueda tener espacio para poder nadar, que pueda tener una zona seca, que pueda tener un lugar para poder comer y lo más importante que sea fácil para las personas transportarlos y poder limpiar todos sus desechos. A continuación veremos diferentes tipos de hábitat que son recomendables y otros que no son tan recomendables para tener a tu tortuga. El primero que encabeza la lista de este top son las famosísimas riñoneras o hábitat de plásticos que te intentan vender en todos los acuarios. Al momento de comprar o adquirir tu tortuga siempre te van a decir si ya tienes tu hábitat, si ya tienes un lugar listo para tu tortuga y te van a intentar vender una de esas famosísimas riñoneras. Tú lo que debes hacer como persona responsable es tener tu hábitat listo antes de conseguir una tortuga, por lo que los vendedores aprovecharán de que no tengas un hábitat listo e intentarán venderte este tipo de hábitat. ¿Y qué pasará? Tu tortuga puede que termine enfermándose, termine muriendo, termine con infecciones en los ojos, que termine muriéndose o contagiando a las demás tortugas de las enfermedades que le produzcan. ¿Por qué? Porque al ser un hábitat muy pequeño la tortuga no tiene espacio para nadar al momento de que la tortuga hace sus necesidades de feca y como es muy poca agua pues daña a su organismo. Además de que la tortuga va creciendo y es muy fácil que se te escape de estos lugares, por lo que es un hábitat que no es muy recomendable porque tu tortuga va a morir. El siguiente hábitat que tenemos son las peceras. Las peceras han sido muy populares en el mundo de la acuariofilia, por lo que muchas personas recomiendan tener una pecera como hábitat para tu tortuga. Y sí, es recomendable porque tienen una mayor zona para nadar, puedes adquirir una zona seca especial para tortugas, tus tortugas van a tener y desarrollarse muy muy bien. Tienes que tomar en cuenta que la pecera no tiene que ser muy o exageradamente grande porque va a dificultar el crecimiento de su tortuga de cierto modo. ¿Y en qué modo lo va a hacer? Al ser una pecera muy muy grande, la tortuga va a tener dificultad al momento de encontrar la comida, por lo que va a haber días en que se alimente y va a haber días en los que no se alimente y se va a hacer mucho desperdicio de comida. Lo ideal sería tener un hábitat adecuado al tamaño de tu tortuga. Este tipo de hábitat sí es muy popular, pero es un poco dificultoso al momento de limpiarlo. ¿Por qué? Porque son de vidrio, tienes que vaciarlo, tienes que asegurarte de que el sustrato que le pongas en caso de poner sustrato se mantenga limpio. Y al ser de vidrio, bueno, puede romperse en cualquier momento si no eres cuidadoso o puedes terminar cortándote la mano. El siguiente hábitat recomendado es uno hecho con tupper. Este tipo de utensilios de plástico son recomendados porque son para especie de uso rudo. O sea, si se te cae, no pasa nada. Tú introduces el agua, es lo mismo que la pecera. Tienes que limpiar el sustrato, tienes que limpiar el agua, tienes que mantener a tu tortuga alimentándola bien y eliminar residuos de comida. Tienes que tener una zona seca, pero a diferencia de la pecera, este soporta un trato un poco más rudo. Si se te cae accidentalmente mientras la estás lavando, no pasa nada, no se rompe. Si tu tortuga la araña mucho o hace muchos golpes, no va a pasar nada, no se va a estresar. Si le das una patada accidentalmente, que no es algo recomendable darle patadas al hábitat de las tortugas, pero en caso de que suceda, a tu hábitat no le va a pasar nada. El último hábitat que es recomendable es el hábitat en tinas rojas. Estas tinas rojas que te venden mayormente en la central de abastos o en las tiendas donde venden plásticos, donde venden sillas, donde venden utensilios para la cocina de plástico, ahí las puedes encontrar. Este tipo de tinas es recomendable para tus tortugas cuando ya son más grandes, desde un tamaño medio a la etapa adulta, que son grandes. Entonces, ¿por qué son recomendables? Porque ya terminaron de desarrollarse y este tipo de hábitat les brinda el espacio necesario para continuar con su vida. O sea, un espacio para poder nadar, alimentarse. Obviamente tiene que tener una zona seca para que la tortuga pueda liberarse de... para que la tortuga pueda asolearse y liberarse del exceso de agua. Y bueno amigos, si les gustó la información, ya saben, regalenme un like, un comentario y nos vemos en otro video. Chao.